Tu cara, B1 baby, ya supiste, no dale a pase mami Un día sin ti es un año perdido, si no me salvo de esta lo mato a cupido El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje, estás hecha pa' mi Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me baje del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los topistas Y llegábamos a show y rompíamos el club, no había más problemas en la vista Y me acuerdo la cara que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en los lugares prohibidos anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solita El camino no se paró, cada uno elige el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La latada es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido Si no me salvo de la experienced Si no te fuiste y yo tengo la suerte Mi amor de la pena te fuiste y yo tengo el agua Si no me traje 10 veces Si sabes que te来as tuyo Si no me Arinhas leota Ah Tipo Mi amor de la corazón Si no me